Buenos días señor presidente, buenos días a todas, a todos. Hoy es 7 de junio de 2023. Esta es la sección quienes quieren las mentiras de la semana. Es un orgullo estar aquí nuevamente a propósito, delimeras del orgullo. Y vamos con la primera. Odontóloga inventa que vacunas Pfizer fueron diluidas. Y ya sabemos que si lo dice un opositor, los medios les dan bola. El 30 de mayo pasado, la odontóloga Larian Jiménez, quien se volvió famosa, ustedes recordarán, en redes sociales, durante la pandemia por COVID-19, sobre todo por cuestionar la política sanitaria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque Larian no es epidemióloga ni tiene experiencia en la función pública, la estomatóloga es una odiadora de tiempo completo. Es más, hasta publicó un libro, ella es autora de un libro sobre la epidemia en México y también es autora de muchas mentiras y de ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y también del doctor Hugo López-Gatell, quien estuvo a cargo del manejo de la pandemia. Hoy la odontóloga Larian volvió a hacer noticia por refritear una de sus notas más virales. No sabemos si fue porque se acercaban los comicios o porque, bueno, que ella nos diga. Ella publicó y hasta dio entrevistas de que se diluyeron las vacunas de COVID-19 de la marca Pfizer, lo cual es falso. Toma una técnica de vacunación como una negligencia cuando es el mismo laboratorio, o sea, Pfizer, quien establece el protocolo. Pero esas falsedades fueron retomadas, por supuesto, por el odiador de las grandes ligas, Carlos Alarraqui, el periodista Sergio Sarmiento, y no podía faltar el eco de los medios como el diario Zócalo.